A Batecubio ya han educado los caaguaseños de ahí, ya que ya purajen a la ciudad, a mi caaguasúa, Batecubio. Para todos los de la capital de la madera, caaguaseño nato, como quien les habla, Derni González, nacido en el chupé malcriado, ahí está, suena a mi caaguasúa, al estilo de los nuevos preferidos. Para ti, que dormí dentro de ramajes de la pacho, para ti, de las aguas de tu manzo y la uruguaya, recogí los arpegios que inspiró mi dulce canto, para arrullarte, la guasú con mi canción, porque te quiero. Tu amanecer, tu atardecer, tu bello sol primaveral, tu anochecer, tu suave brisa y luna llena sin igual. Como olvidar, como olvidar, que en tu regazo fui feliz en mi niñez, como olvidar, que por tus calles yo soñé por vez primera. Poca agua azul, te llevo en el corazón, cuanto más lejos es que te quiero amar. Poca agua azul, te llevo en el corazón, porque algún día sé que yo a ti volveré. Y seguimos con la polca paraguaya, a mi caaguasú, a todos los caaguaseños y caaguaseñas. Y les saludamos y les agradecemos en nombre de la señora Margarita, al asadero, a tu pueruña de asadero, poña asombrada. Como olvidar, como olvidar, que por tus calles yo soñé por mi niñez, como olvidar, que por tus calles yo soñé por vez primera. Poca agua azul, te llevo en el corazón, cuanto más lejos estés, te quiero amar. Poca agua azul, te llevo en el corazón, porque algún día sé que yo a ti volveré. Poca agua azul, te llevo en el corazón, porque algún día sé que yo a ti volveré. Poca agua azul, porque algún día sé que yo a ti volveré. Gracias. 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 Gracias.